En sus ojos, inhalas y exhalas. Vas a llevar el aire lo más profundo posible a tu estómago. Lo sostienes y lo exhalas. Inhalas y exhalas. Vas a respirar, vas a continuar respirando lento y profundo, lo más profundo posible que puedas. Y vamos a ir liberando toda nuestra tensión. Hay mucha tensión que se acumula en nuestros hombros, la carga de nuestra vida, las culpas, las tristezas las llevamos ahí. Entonces vas a soltar la tensión que se acumula en tu espalda, los hombros. Y vas a mirar que partes de tu cuerpo se sientan tensas y vas a soltar. Vas a soltar la tensión de tu mandíbula y vas a sentir como con cada respiración vas a sentirte más relajada y tranquila. Suelta, vas a inhalar paz, armonía, tranquilidad. Eso que tú quieres introducir en tu energía, inhalalo. Y al exhalar vas a soltar todo eso que ya no quieres tener más. Respira. Sé consciente de esa energía fluyendo a través de tu cuerpo. Siente como tus pulmones se llenan de aire y como sueltan el aire. Ve siendo consciente de cada parte de tu cuerpo, de los latidos de tu corazón, de tus pulmones al respirar. Siente, escucha. Enfócate en los movimientos de tu cuerpo. Siente como esta energía, como tu energía se eleva cada vez más. Siente como te estás sintiendo relajada, como vas sintiendo paz, como sientes felicidad. El ambiente se siente cada vez más cálido. Percibe todos los movimientos, las sensaciones, las emociones que están viniendo a ti en esta relación. Siente como tu vibración va cambiando, como se va elevando. Recuerda que para conectar con estos seres de luz necesitamos elevar nuestra energía, nuestra vibración. Ahora, juntas, vamos a llamar a los ángeles de la guarda. Vamos a pedirle a nuestros ángeles de la guarda que desciendan y nos acompañen. Y vamos a pedirle que nuestros guías espirituales desciendan. Quiero que sientas su presencia. Miren dónde está, está atrás, está a la derecha, a la izquierda, lo sientes adelante, dónde lo sientes, dónde sientes esa presencia. Ahora que se siente tu energía mucho más tranquila y relajada, vas a visualizar una luz blanca. Es una luz blanca y radiante. Y esta luz va a ingresar por el tercer ojo. Recuerda que tu tercer ojo está ubicado en la mitad de tus dos cejas. En esa parte central, arriba de tu nariz, en la mitad de las dos cejas está tu tercer ojo. Y mira, siente cómo esta luz se va extendiendo, cómo se expande y cubre todo tu cuerpo físico. Y esa luz te llena de paz, de claridad, de tibieza. Ahora que tu cuerpo está inmerso en esta luz, que estás irradiando esta luz blanca que ingresó por tu tercer ojo, vas a sentir cómo poco a poco se va disipando. Y se va formando la imagen de ese jardín, de tu paraíso personal, de ese lugar a donde podemos ir. Ese es el lugar particular en donde no te puede pasar nada, en donde estás segura y protegida. Vas hirviendo ese campo verde, vas a sentir el aroma de ese pasto fresco. Vas a poder sentir su textura bajo los pies. Vas a ver ese sol radiante. Ese cielo azul casi sin nubes. Y vas a empezar a caminar. Camina por ese pasto. Ese pasto a lo lejos empieza a llenar de esas flores de colores. Hay flores de muchos colores. Siente el aroma de las flores. Estás teniendo toda una experiencia sensorial. Escucha a los pájaros. La temperatura es cálida perfecta. Es una muy agradable sensación. Continúa caminando. Y al fondo te vas a encontrar con tu ángel guardián. ¿Cómo lo ves? Y si no puedes ver la imagen, quiero cómo lo percibes. Acuérdate que puedes verlo, sentirlo, percibirlo, escucharlo. ¿Cómo se ve tu ángel guardián? Él te da esa imagen que sea agradable para ti. Que sea esa imagen con la que tú te sientes bien. Ahora que has llegado a su lado, te va a dar la mano. Vas a sentir su energía. Su energía amorosa. Su energía tranquila. Siente su energía cálida. Y ahora en este momento que ya tienes una conexión con él, que hay una relación con él, que lo conociste, que lo tienes frente a ti. Pregúntale cuál es tu nombre. Estoy preparada. Estoy dispuesta. Y es momento de entablar una relación contigo. ¿Cuál es tu nombre? Escucha, mujer. Quiero que disfrutes este momento. Quiero que escuches el primer nombre que llega a tu mente. En este momento, tu ángel de la guarda me dice que estás confundida, que estás triste. Hay un par de personas con mucho dolor en su corazón. Pídele claridad. Pídele luz. Y en este momento, pregúntale qué mensaje tienes para mí. Y escucha sus mensajes, escucha su guía. Él te está mostrando un camino, una ruta. Sientes como que no sabes por dónde, como que todo está oscuro, como que no puedes ver con claridad. Es un momento de mucha confusión, de mucho dolor. Así que, escúchalo. Escucha cómo nos está compartiendo tus mensajes. Cómo te está dando esa información valiosa que necesitas en este momento. Cómo te está dando esa información valiosa que necesitas en este momento. Perfecto. Me está diciendo que todo lo que tenía para ti, te lo mostró. Vi a unas personas que les mostró imágenes, porque es la manera como no la valían, como lo tienen claro. Y a unas personas les llegó a través de su mente los mensajes. Así que quiero que inhales y exhales para que se ancle esta información en tu alma. Para que cuando sea el momento preciso que tú necesites utilizar esa información, recuerdes todo, todo lo que te entrego. Ahora es momento de regresar. Vas a continuar inhalando y exhalando lo más profundo posible. Vas a continuar con esta relación que tienes. Vamos a darle las gracias a nuestro ángel guardián por habernos acompañado en este momento. Ya estableciste una relación, ya lo conoces, ya sabes quién es. Así que cada vez que lo necesites, cada vez que quieras conectar con él, ya sabes cómo buscarlo. Ya está establecida esa conexión. Saca desde tu corazón eso que quieras compartirle, que quieras decirle, si quieres pedirle algo, este es el momento de él. Despídete de él, si quieres abrazarlo, si quieres decirle alguna frase, despídete. Ya sabes dónde encontrarlo. Me dicen que hay una persona asustada de que si lo suelto, si lo dejo ir, si lo despido, ya no voy a volver a conectar con él. Pero no, no es así. Ya se estableció esa relación y esa ya se queda permanente ahí. Inhalas y exhalas. Y vamos a empezar a hacer conciencia de este momento en el tiempo, de este espacio. Quiero que empieces nuevamente a sentir las partes de tu cuerpo. Vamos a darle las gracias a tu corazón. En el tiempo, de este momento, de esos mensajes tan lindos, tan profundos que nos entregó. Porque pudimos verlo, pudimos hablar con él, pudimos escucharlo. Vas a soltarlo. Y él se va a quedar allí, en este lugar, en ese jardín, en ese paraíso personal a donde tú puedes ir cada vez que quieras. Vas a continuar llenándote de la energía de este lugar, esta energía sana, esta energía recarga. Recuerda, mujer, que muchas veces nosotros trabajamos entregando toda nuestra energía, estamos pendientes de nuestra familia, nuestro trabajo, de todo lo que tenemos y desgastamos nuestra energía. También es un lugar en donde puedes ir a recargarte. Y ahora que te sientas aquí, ahora que dejaste atrás tu paraíso personal, que le agradeciste a tus ángeles. Cuando te sientas preparada, puedes abrir tus ojos y regresar a este presente. Quiero que por favor me cuenten, que me manden mensajes, que me digan si pudieron conectar con su ángel guardián, si les dio el nombre. Quiero que me compartan esos nombres. Quiero que me cuenten cómo lo vieron, si vieron una figura. ¿Cómo era? ¿Cómo era tu ángel guardián? ¿Cómo se sentía? ¿Qué sentiste? ¿Si sentiste pálido? ¿Si te dio frío? ¿Qué pasó? ¿Cómo sentiste la temperatura? ¿Si sentiste cosquilleo? ¿Qué pasó? Quiero que por favor me manden un mensaje con todo eso, que me estén contando qué sucedió. Y quiero invitarlos a que repitan este proceso todos los días o todas las veces que ustedes consideren necesario. No están solas, no son a las únicas que les pasa. Ellos están ahí para escucharlos, para guiarlos, para ayudarlos. Permítete recibir esa guía. Porque ellos siempre dicen, no es que yo no les hable, es que no escuchan. Entonces, permitan no solo escucharlos, sino también seguir su guía. Porque hay muchas personas que ellos me dicen, nosotros le dijimos. O sea, no puede decir que no le dijimos. Lo que pasa es que ella hizo todo lo contrario de lo que nosotros le dijimos. Así que sigue su guía. Espero que esta conexión con su ángel de la guarda haya sido maravillosa y la mantengan. Enseñenle a sus hijos, a sus sobrinos, a esas personas cercanas que hay este ser maravilloso que nos ha acompañado y nos va a acompañar durante toda nuestra existencia para que empiecen a ser parte de la vida de cada uno de ustedes.